¡Viva, viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Incargará a Picos de la Chata! ¡Bravo! 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 ¿Quieres que se olvide de ti? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que me olvidaste? ¿Cuándo me honra? ¿Qué piensas en mí? ¿Por qué será? 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 ¿Qué sobre ti pienso? No te puedo olvidar, no te puedo olvidar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Bravo! ¿Por qué será? ¿Qué sobre ti pienso? No te puedo olvidar, no te puedo olvidar ¿Qué sobre ti? ¿Qué sobre ti? ¿Cómo fue que me olvidaste? ¿Quieres que se olvide? No te puedo olvidar, no te puedo olvidar 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 ¡Gracias!